Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi patria Y arriba y arriba Y arriba y arriba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi patria Y arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi partia, y arriba, y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi partia, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió La luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del bautismo cantaron los ruines señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nació Levantate de mañana, mira que ya amaneció Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió La luna ya se metió HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY No final de semana, agradecer o Acte ao convite da Patrícia Foi engraçado que quando a Patrícia me ligou Eu estava justamente analisando o SLA de uma agência da Vivo E naquele momento aceitei de pronto o convite Fiquei muito feliz em me tornar Agradeço a todos, do Acte, ao Ricardo Ferreira, da Latour E vamos lá No Brasil temos uma música que ela serve como um hino, na verdade E aquilo me inspirou bastante, essa música do Top 1 Gostaria que ela fosse tocada agora para todos No Brasil, se a gente quiser Ele vai pousar La lucha ya se metió